Hola, bienvenidos a mi canal, Campeando Vidas con Gris. En esta ocasión les voy a mostrar una pequeña clase de cardio. Espero les guste. La, 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 la. La, 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 la. Mis labios, mis dientes, bocados sabientes pero tu pastel. Fue con tus pupilas, tu cuerpo de esquina, tequila en miel Si yo, puso la musajazo para no morder Ay, yo, papón, te quemo las cerritas del amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos, señorita, que la marea está mi carita Miña morita, miña morita, miña morita, miña morita, eres tu boquita Miña morita, miña morita, miña morita, miña morita, miña morita, eres tu boquita Quiero pensar que no eres real, no te parece que no eres legal, así que no vas a bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!